Bueno, Carlitos, ahora sí tienes que cumplir y tienes que imitar la cara de Ricky Limón, ¿eh? ¡Osh! A ver, la voy a imitar ¡Dop, dop, 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 yes! ¿Qué es eso? A ver, a ver, te doy de calificación un, un dos ¿Qué? ¿Cómo que un uno? Otra oportunidad, vas de nuevo Yo soy el experto de la cara de Ricky Limón ¡No creo! ¡W, W, yes, yes! ¡Y está, y está, y está! Amigos, pongan en los comentarios del uno al diez cuánto le dan de calificación a la cara de Carlitos ¡Osh! Ahora te toca a ti, primo No, 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 ¿eh? El reto era tuyo Bueno, mira, si este video llega a 300.000 likes, tú vas a imitar la cara de Ricky Limón ¿Qué? Amigos, denle like, por favor No, amigos, no le den like